Quiero postular a Educación Diferencial. Mi primera opción es la Universidad Mayor y decidí tomar esta decisión porque conocí a la universidad por mi cuñado, que me la recomendó mucho. Bueno, elegí la universidad porque está bien catalogada en lo que yo quiero hacer, que es Ingeniería Industrial. Viene a hacer el proceso de postulación, a ver lo de las carreras, averiguar sobre las mallas, porque esta es la universidad que más me trae. Me gusta la universidad, me gustan los profesores, porque ya había tenido contacto con algunos profesores. Entonces, más o menos sabía, aparte que conocía a la gente que ya había estado acá. Así que, no, me gustaba por eso y tenía testimonios también. Entonces, me gustaba la carrera y me gusta la universidad más que nada. Tengo un primo que estudia en esta sede, de Manuel Mott, pero él me ha contado por una maravilla de la U, así que espero tener la misma experiencia que él. Yo he ido harta vez a hacer visita a la universidad, siempre me meto a la página y me estoy formando por afuera, o llamo también, cosas así, y a los talleres. Ahora que ya postulé estoy feliz y estoy decidida con lo que quiere y con la universidad, porque me encanta. Ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!